¿Qué es Cuba y México? En este sistema que hay de un sistema play tenemos un doble chance y nosotros mañana volvemos a salir completo, vamos contra Dominicana y no vamos a tener ningún tipo de inconveniente. Ya hablé con los muchachos, les pedí calma para mañana, situaciones de juego, un error no lo quiero hacer ninguno, bueno se dio el rolling para el doble play y no lo pudimos hacer y ellos hicieron la carrera. No, no, ninguna, nosotros salimos igual, salimos con el mismo Laino, es declarar que tengo dos o tres jugadores ahí que los tengo lesionados y sin embargo ellos están guapiando ahí. Hemos tenido situaciones igual con el tema del clima acá, deshidratación de algunos de los atletas, pero bueno, estamos listos para mañana. Mañana es un juego completamente diferente, nosotros nos enfrentamos a Dominicana que es un rival que lo pensamos nosotros bastante y estamos seguros de que vamos a jugar la final con Cuba nuevamente, eso no hay ningún tipo de inconveniente. ¿Hubo algún detalle o algo que sucediera en este partido que te preocupe de cara mañana para un posible segundo enfrentamiento contra Cuba? No, 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 de verdad que no, no es un equipo que es realmente ofensivo, el juego de hoy son juegos cerrados, cuatro y por lado y bueno, mañana, mañana estamos listos, nosotros salimos mañana a buscar ese juego y buscar nuestra cuarta medalla consecutiva en el juego centroamericano.